Bueno mi gente Plus, le damos la bienvenida al señor Silvio Peralta, quien es abogado migratorio en la provincia de Puerto Plata y quien será parte ahora de nuestro programa Plus TV cada sábado, dándonos unos tips migratorios super informativos para todos ustedes que quizá tengan algunas dudas o preguntas a la hora de viajar o bueno, o quizá necesiten algún asesoramiento así que sintonicen cada sábado el segmento con Silvio Peralta y veamos todo lo que él traerá para todos nosotros cada sábado Pues hoy estamos compartiendo con el licenciado Silvio Peralta, quien es abogado migratorio del municipio de Puerto Plata a quien les damos la más cordial bienvenida a Plus TV, señor Silvio, bienvenido Sí, gracias Mabel, es sumamente importante estar contigo compartiendo sus opiniones sobre el tema de migración estamos prestos a ayudar y servirle a la comunidad de Puerto Plata con informaciones que serían muy importantes para ellos Para que la gente lo conozca un poquito más, me gustaría que usted nos hable de su trayectoria Bueno, soy abogado de profesión aquí, graduado en la República Dominicana en la Universidad Utesa Posteriormente he decidido en el 2008 trasladarme a Nueva York a estudiar lo que es Derecho Migratorio y Consular Somos egresados de la Universidad Community College de Brown y ahí obtuvimos lo que es el título de abogado en Derecho Migratorio y Consular Posteriormente decidimos venir aquí en el año 2010 a los fines de realizar este servicio que bastante me ha gustado ayudar a varias personas ¿Cuáles son los servicios que usted ofrece aquí en su despacho? Bueno, nosotros ofrecemos todos los servicios que suelen ser importantes para aquellas personas que quieren llegar a los Estados Unidos de una forma legal Así como también otros servicios que son importantes para las personas que son ciudadanos americanos y residen y viven de manera nacionalizada aquí en la República Dominicana Es decir, un extranjero que sea nacional dominicano tiene algunos inconvenientes con lo que es su nacionalidad o posteriormente le nace un niño para la transcripción y adquirir la nacionalidad de ese niño pues también nosotros resolvemos eso aquí y fuera del país o en cualquier otro país que sea europeo o del centro de América O sea, que usted trabaja temas migratorios en otros países también, no solamente en Estados Unidos Y tengo entendido que también usted está autorizado por la embajada en este título, ¿verdad? Sí, por el consulado americano, así es Estamos autorizados porque una vez usted es graduado en Estados Unidos pues meramente allí se paga una licencia para todo lo que usted va a hacer Si usted va a poner lo que es un ventorrillo o un carrito de hot dog pues meramente tiene que tener una licencia para eso Por ende, después de usted adquirir esa licencia, usted está autorizado para ejercer lo que es la profesión de derecho migratorio y consular Sí, porque conocemos de muchos abogados que ahora se han puesto de moda Abogado migratorio, eso está de moda ahora Yo conozco personas que eran abogados, por ejemplo, de otra índole y ahora se han puesto el título solos Todos tienen derecho a vivir, todos, todos tenemos derecho a vivir, muy bien por ellos Señor Silvio, ¿y cuál es el horario aquí de la oficina? ¿Dónde la dirección correcta para que la gente sepa? ¿Su correo electrónico? Bueno, estamos ubicados en la Bel Air, número 90, Artos Mejor dicho, igual que la publicidad, encima de Repuesto Tito y estamos en un horario de 8 a 5 de la tarde No cerramos el mediodía, dado que siempre tenemos personas y no quieren irse a almorzar Y tenemos que quedarnos también, de igual manera Por ende, queremos dar lo mejor de nosotros y por eso le brindamos toda la atención El correo de nosotros es peraltaparraasociado.com Y pueden enviar cualquier inquietud, preguntas que suelan hacer Y muchas personas suelen escribirnos, encuentro para situaciones Tengo un familiar fuera que quiere ayudarme, cómo puedo hacerlo para yo poder visitarlo Cómo puedo hacerlo para yo asistir a una boda, a un cumpleaños de un familiar cercano Con un familiar que está muy enfermo, cómo puedo yo conseguir esa visa para irlo a visitar Y irle a dar el último adiós Un sinnúmero de cosas que se le presentan a la sociedad Y desconoce la manera de cómo poder hacerlo y llegar a lograr ese objetivo Ahí estaremos nosotros para poderle ayudar y orientar Nosotros somos muy sencillos en eso Siempre nuestra misión es querer ayudar y dar lo mejor de nosotros Por eso entiendo que sería bueno que se comunique mediante nuestro correo Que lo vamos a repetir una nueva vez Y es peraltaparraasociado.com Sí, así es Y el teléfono que nos puede quedar es el 809-244-4109 Yo sé que son muchas las preguntas que invaden al público cuando lo escuchan a usted hablando Y por eso nosotros vamos a crear un segmento con el señor Silvio en Plus TV Donde él dará tips migratorios para responder las preguntas que a usted, bueno, tenga alguna duda Y además también, como dijo él, puede comunicarse por sus redes y por su correo electrónico Entonces, señor Silvio, yo quiero que usted le diga a la gente cuáles son los temas que vamos a tratar En estos tips informativos migratorios en Plus TV Y que de ahora en adelante nos sintonicen Simplemente para escuchar esos tips tan importantes que a ellos le van a ayudar tanto Así es Vamos a hablar de lo que es la residencia dominicana La residencia americana Lo que es la residencia por inversión Lo que es la visa B1-B2 Lo que es la visa para periodistas Lo que es la visa para personas que necesitan trasladar a un ciudadano dominicano que está enfermo Son visas clasificadas, humanitarias, al igual que aquellas personas que necesitan ir a un velatorio Vamos a hablar de un sinnúmero de cosas que ahora mismo no las podemos tener en la mente Pero posteriormente, según las inquietudes de las personas Nosotros las vamos a traer a colación y vamos a hablar sobre todo eso A pasar del tiempo, todos van a preguntar, van a hacer preguntas Y nosotros vamos a responder, estoy seguro de eso Bueno, manténganse señores al tanto a través de las redes sociales Y también todos los sábados aquí en Plus TV Ya que le damos la más cordial bienvenida al señor Silvio Peralta Quien será parte de nuestra familia Plus Pues muchísimas gracias Gracias a ti Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!